Bueno mi gente, aquí vamos bien cambiadita, bien vestida, va con pantaloncito y todo esta figurita pública, nada de figura pública, figurita de mi cuerpo que si no me digo yo así, nadie me lo dice así es de que, ahorita vamos a comprar lo que les dije para poder adornar para poder adornar allí un poquito lo que hay en la casa, allí en el negocio y pues como lo vamos a prestar como ya dije en el video anterior así es de que, bueno, me voy de compras y como ven, como pueden ver aquí voy solita, despreciada no saben como me hace falta mi esposa en estos momentos no es solo para las compras ni nada de eso pero como casi desde el jueves está yendo a trabajar casi todos los días me hace bastante falta porque como yo no puedo manejar ahí se está la, bueno ayer todo el día pasó la camioneta guardada hoy no, ahí se la llevó va, pero sí varios días ha estado guardada porque como yo no puedo manejar, sí puedo un poquito pero no como, como que se diga que bruto que voy a ir a, o me voy a ir de retrocesos o voy a, o para adelante, para adelante sí puedo, pero para atrás no puedo igual en el mercado es bien complicado andar manejando porque como hay mucha gente que, que se atraviesa y como ahí hay que andar con cuidado la verdad es que allí sí no me atrevo yo es igual que si fuera allá para San Salvador carretera San Salvador es peligrosísimo así es de que yo creo que quizás nunca voy a aprender a manejar porque la verdad no me atrevo me da mello así es de que bueno aquí voy caminando este video se lo voy a hacer así por pedacito por pedacito a ver hasta donde llegamos por qué vos no, tía Arca ¿cuándo va usted para Tachucho? para San Ibi para San Ibi yo va apuéntame a Ray ahí porque para San Ibi yo voy yo y ahora me ha chequeado creo que aguanta conmigo sí, hombre de verdad va pues y a qué va pues ahí al a ver lo del de la monetización ¿será que ya está pues? sí, este es que me están ayudando a solicitar el PIN y todo pero estaba viendo que no salen anuncios no, pero es que eso no es problema este media vez está monetizado sí media vez está monetizado el que tira el que se encarga de eso ya es YouTube y si no le sale anuncio en todo el video usted no se preocupe por eso pero me dijeron de la información fiscal esa es pura mentira porque a mí me la hicieron hasta la vez no me ha llegado me dijo que tenía que meter la información fiscal para hacer contar que descuentan el 30% de los impuestos sí, sí, es cierto es cierto el 30% seguro el 45% están cobrando hoy no, sí, eso de ahí de que de la plataforma como dice Henry como dijo Henry en la mañana casi despidiéndose que le sale mejor trabajar dice imagínese que en 8 días dice en 4 o 5 días no, en 8 8 cabales se va a ganar 8 pesos 800 pesos imagínese y en un mes no le vienen ni los 500 imagínese no, es que sí la verdad las cosas cuando las pistas están bajas quiere ganar sí, quiere ganar la verdad está bien aquí pero yo igual si me ha salido del trabajo de ganar un poco más porque no sí, es que es mejor pero aquí es lo que tiene que comer es agarrar los trabajos por contrato eso, sí entonces eso les ayuda a ellas ni a Mirna vámonos le va a dar rayos dijeron buenos días así como la llevo a ellas y porque no me quiere subir va a creer vaya Erika sí así para que vea no fíjense que la verdad si teniendo este teniendo oportunidad de trabajar en otro oportunidad de trabajar es bueno es bueno sacar un buquillete lógico que uno se logra acostumbrar con las personas pero la cosa es que uno siempre tiene que salir adelante siempre tiene que saber cuero al lado sí y así como es el que agarra los trabajos y pues le conviene más sí la verdad que sí yo si él me dice mira fíjate que hagan este trabajo a pintura vamos a hacer yo me voy a trabajar y la luz porque grabo o grabo también así como él estaba ajá que ayer se quebró uno allá donde andaba ajá es que sí cuesta pero no lo va a dejar ir la gente y la gente lo apoya es que a él de todas maneras siempre le ha gustado eso sí a él siempre le ha gustado siempre igual a mí lo que es la pintura y el freno Javi nos va me la voy a arraigar pues sí nadie se quiere subir va a creer eso dejo trabajo lo que a uno le gusta por ejemplo a mí lo que es la pintura a mí me dice mira tu papá anda a pintarme la casa o pintarme aquí yo como que no pues si es lo que más me gustaba ya sí va el frame lo único que los trabajos no son pagados igual como aquí eso sí verdad no hombre usted pero pero así como están ganando ahorita de caro por metros están ganando por hojas por hojas es que sí conviene más así como ya están ahorita sí va yo estaba platicando con un muchacho ayer aquí porque le estaba pintando y le digo mirando por casualidad no tienes trabajo aquí que hasta que ya voy a terminar de pintarme y cuánto se puede cobrar por metro porque yo aquí como nunca he pintado no sé y cuánto se puede cobrar por metro mirar metro cuadrado aquí me dijo vale dos dólares terminado ya me dio dos dólares para pintar una casa vaya imagínense Henry lo está cobrando a ocho la hoja a ocho dólares la hoja y eran doscientas con cuántas hojas doscientos treinta y cinco doscientos treinta y cinco hojas vaya imagínense es que si él tiene toda la razón si él dice como dice y si me sale más dice voy a seguir o sea se me despatrió otro que se me despatrió quedó solita otra vez si quedó solita como cuando comencé uy niño uy niño no pues aquel en este aló miren la niña miren si algún día algún día algún día no muy lejano puchica chavelón me va a subir o no me va a subir pero acá no me duele yo quería que termina el video pues te quiere casquete si hubiéramos agarrado un envío para llegar a ver el atol listo ya hubo comprado unas dos motos y no ya estaba la moto de Henry porque él no la trajo así hubiera venido con la moto que no puedo ve a diablo que no puedo agarrar cochinadas a ver que se le va para un lado y fíjese que yo prefiero mejor caminar así y no subirme en una babosada que yo sé que me voy a destrompar toda porque en esa babosada así nunca nunca me he intentado subir a prender me dan miedo a cochinar y al día si hubiera montado si hubiera montado a trompar si hubiera yo ajá imagínese el día que estábamos allá en la poza de allá ya mejor me viera asomatado en la moto hasta la vez ni me ha salido la pobre uña cuatro vasitos por un dólar cuatro vasitos y amareta para caratú se va vaya a ser vivo ahora 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 vaya a ser vivo pues sí pues sí pues sí hacerle frente solita le dijo ajá grato cargado no este fíjense que la verdad bueno así como ahorita que estamos empezando que dan ganas de tirar la toalla y esto es que empiezan pues sí porque dan ganas de tirar a todas pero por el sistema de que de la plata los niños se prepiden que no hay plata no hay plata los niños se prepiden y entonces no es gusto de que otros van a estar comiendo y uno no les puede dar lo que les quiera pero mire Chávez lo bien ligerito les han guanetizado ajá fíjense que gracias a Dios pues como llegamos a los 4.000 de la pista aquí pero lo que más cuesta es que venga el pin ¿verdad que sí? ese cuando venga y fíjense que dicen por ahí que una muchacha que tiene el canal de aquí ya le vino el pin y el pago no le ha venido pues imagínate porque es bien complicado todo es bien complicado ajá entonces que churri entonces esa es otra de las cosas ajá porque le vas a venir el pin pero no hay plata ajá este es el problema no tiene chiste mejor que no me venga ajá la gran pucha pero con plata ya no es que es bien complicado ya lo va a hacer a Jerry ajá a ver vas a llevar juego jajaja alud vas a llevar juego cari caballo jajaja Jerry mira el video que le pasaron a tol calceta sí siga siga envenenando mire don 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 resino jajaja saludos miguelito resino jajaja don miguelito don miguelito resino jajaja 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 bueno yo como siempre les digo gracias a ustedes ya llegamos a la patrón mil dograpista gracias a todos suscriptores que nos han apoyado allí también y si los han apoyado si gracias a dios si oye que no es mentira digo yo me he dado cuenta que por otras malas lenguas jajaja que dicen que este Marvin está queriendo tirar la toalla allá a ver a ver si buenos días buenos días así dicen no sé si será cierto a ver si será cierto es que el problema es que eso sí es usted chabelón mire a veces está abajo a veces está arriba las vistas así son ajajaja pero fíjese que yo al menos desde que hicimos el canal dije a la lupa mira esto no va a ser fácil no va a costarle si pues si pero las cosas es que le dejamos frente pues ya estamos montados en el macho hay que genetiarlo a lo que nos toque agarrele la cola le dijo usted ajá entonces pues ahí vamos a echarle ganas si la verdad que sí que si hay momentos difíciles hay pero es igual en toda la vida en todos los hogares yo creo que todos contamos así salud e incluso los que están en estados unidos que tienen más posibilidades hay ocasiones porque fíjese que yo había envejas que no tenía bueno el tiempo de invierno que no había trabajo que pasamos hasta una semana y a veces en lo que uno ahorra en el verano se va terminando si pues entonces este todo pues va va y se fue ajá no le dijo va grabando el chichurro para que me lo va a llevar a ver que camino mejor nos vamos a ir viendo en otro video y súbame que me dolieron las patas saluditos bendiciones gracias gracias por acompañarnos siempre siempre en estos videos saludos y